Vamos a revisar información económica pese a las medidas del Banco Central. El dólar no se detiene y anotó su tercer máximo histórico consecutivo. Hoy cerró, escuche bien, en 803 pesos. Mientras tanto, el gobierno pidió a la ANAP no subir el precio de los combustibles. Para hablar del panorama económico, el complicado panorama económico, nos acompaña Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, bienvenido a la ANAP 24 horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Pat. Lo primero quiero partir por las palabras del Ministro de Hacienda. No de bencinas, tampoco de dólar. A mí lo que más me llamó la atención y lo más preocupante, empleo. Si hay un índice que es decidor y que es sensible, Cristian, es el empleo en nuestro país. Y él habló derechamente de que, de acuerdo a los números que se manejan hasta ahora, el desempleo va a llegar fácilmente o podría llegar al 10%. Podríamos tener un millón de chilenos desempleados, 300 mil más de los que tenemos ahora. ¿Cómo lo ves tú? Mira, ojalá que no sea tan adverso el efecto, pero sin duda va a haber un efecto negativo y yo anticiparía que, por lo menos, vamos a tener una tasa del 8%, en torno al 8% este mes. Sí, por lo menos. O sea, yo no, por lo menos, en largos años reporteando y viendo el tema económico, nunca había visto un sinceramiento de ese nivel de un Ministro de Hacienda. Sí, o sea, la perturbación a todo el funcionamiento económico en todo el país ha sido elevada. O sea, vimos, en medio de octubre las exportaciones cayeron en forma brutal. Ese es un componente importante de la actividad económica. Otros componentes, para qué decir, el consumo, que descansa el consumo de hogares, que es una fracción importante, es en servicios. El sector de servicios ha estado severamente afectado por todas las protestas y la paralización de actividad. Entonces, creo que uno empieza a sumar sector por sector, componente por componente, de la demanda agregada, de la producción, de la distribución, en fin. Y llega a que esta es una época del año en que la contratación debería aumentar, el empleo aumentar y la tasa de desempleo disminuir y vamos a ver lo contrario. Y básicamente por esta recesión de corto plazo, que ojalá sea de corto plazo, que vamos a experimentar en octubre y noviembre y tal vez diciembre también. Esto principalmente influye, me imagino, el daño a las pymes, la violencia y lo que ha provocado, pero también los trastornos en los horarios. Muchos servicios, muchos locales tienen que cerrar más temprano, no solamente en Santiago, es en un tramo bastante extendido de nuestro país, en varias ciudades, que es lo que va incidiendo también. Claro, y el sector servicio es que, en lo grueso, una parte importante del sector servicio es comercio, actividades comerciales que, en general, en la segunda mitad del año, y en particular el último trimestre del año, es cuando, especialmente el sector retail, que no es solo los costaneras centers, el sector retail incluye todos los pequeños locales de todo Chile, que la época de Navidad y fin de año es una época en la cual hacen 40% de sus ventas de todo el año. O sea, en el fondo, salvan el año con lo que se hace en estos tres meses, que están ocurriendo ser un desastre económico. Cristian, a ver, estamos discutiendo muchas cosas, y obviamente que la economía es un reflejo de una incertidumbre total hoy día. Lo hemos conversado con Patricia en este programa, en otras instancias aquí dentro del canal. Mientras la economía no tenga un piso, y un piso sea, puede ser una asamblea constituyente, puede ser un congreso constituyente, puede ser un sistema de pensiones A, B o C, da lo mismo, pero mientras no tenga un piso, un desde definido, ¿va a seguir este movimiento? Mira, yo creo que sí, en un sentido, quiero calificar un poco, creo que si bien hay paralización de actividad económica o suspensión o perturbación a la actividad económica, creo que lo importante también es considerar que la economía sigue funcionando, lo que pasa es que es más lento, está probablemente contrayéndose, pero sigue funcionando. O sea, en el fondo, eso es una constatación. Una segunda constatación es que efectivamente esto hace que nuestro país sea más pobre, tenga el Estado menos recursos disponibles para hacer la lista de cosas que están en la agenda, y los hogares también. O sea, es un empobrecimiento, tanto la destrucción material de capacidad productiva, de infraestructura, de todas las cosas que han ocurrido, más la capacidad de generación de ingresos, tanto de los hogares, del gobierno y de las empresas, en todos sus tamaños. Claro. Pero ¿cuánto incide lo que decía Andrés, en el fondo, de esta incertidumbre? El hecho de que el gobierno se haya abierto a la posibilidad de una nueva constitución. ¿Puede que también eso haya influido, por ejemplo, en que el dólar se disparara? Sí, sin duda está a la base, porque en general, para los inversionistas, tanto chilenos en Chile como extranjeros en Chile, en general se considera en economía que la peor de todas las incertidumbres para la toma de decisiones de mantener o no inversiones, o iniciarlas o continuarlas, es la incertidumbre social, político, institucional, por ponerle ese nombre. Aquí tenemos las tres hoy día. Claro, que es distinta a la incertidumbre de precios de mercado, o la incertidumbre de estabilidad o no de la demanda agregada, o el ritmo de crecimiento, o si estamos en un ciclo de caída por crisis subprime o cosas así. Entonces, esta es la peor, en el sentido de que paraliza realmente las decisiones que involucran plazos medianos y largos. Entonces, esto no me sorprende también que la inversión vaya a caer estos meses. Ayer vimos, Cristian, al Banco Central, derechamente, inyectando dólares, comenzando un proyecto de inyección de dólares al mercado por un total de 4 mil millones de dólares, más allá del plazo, cuánto entran ahora, cuánto mañana ha pasado, porque es paulatino. La señal, uno espera que el mercado la lea, es lo primero, que deberá bajar el dólar. Ocurrió hoy día todo lo contrario, cerramos hoy en 803 pesos, subió bastante respecto a ayer, llevamos un alza de prácticamente 92 pesos desde que partió esta movilización social. El Banco Central aquí quedó un poco atado de mano, la lectura del mercado es mucho más fuerte que cualquier señal que pueda mandar el Banco Central. Mira, si la historia económica sirve de algo, muestra que cuando hay periodos de crisis cambiaria, o de, por lo menos, intensos ataques especulativos contra una moneda, es decir, en este caso, el peso. No es un ataque con maldad, la palabra suena como... sino que es simplemente en que inversionistas liquidan inversiones en Chile y reasignan sus portafolios a otras regiones que les dan más certeza. Están sacando plata de Chile. Están sacando plata, fuga de capitales. En buen chile, ¿no? Eso, claro. Y eso está ocurriendo, y los bancos centrales en general son chicos hoy en día, en el siglo XXI, incluyendo nuestro Banco Central, para el tamaño que tienen los mercados cambiarios. O sea, por darte una idea, en un día normal de transacción, en el mercado cambiario en Chile, diario, se transan entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. O sea, el DESDE es la inyección que intentó ser el Banco Central. Claro, entonces, una inyección que va a ser básicamente 250 millones los días jueves en swaps, más otros, swaps a 30 días, y otros 200 millones adicionales en swaps a 90 días, que son ventas de moneda extranjera con compromiso de compra futura, digamos, para cerrar esa operación. Entonces, esas operaciones son pequeñas para lo que es el tamaño del mercado cambiario hoy en día. Y un día de alta actividad pueden tener más de 10.000, 12.000 millones de dólares. Lo hemos visto en el pasado. Entonces, es pequeña la capacidad que tiene un Banco Central de realmente doblarle la mano. ¿Es más que todo la señal? Es como la intervención verbal. Ahora, los efectos señales son complejos en estos momentos, porque las decisiones colectivas de inversionistas están más que nada lideradas por expectativas adversas, por pánico, por sobre reacciones, por una acción colectiva en que todos están diciendo vendan pesos chilenos y compren dólares. Entonces, eso genera efectos manadas. O sea, son comportamientos muy complejos y de grandes volúmenes. Entonces, mi perspectiva es que el efecto señal es importante, pero cuando los mercados están tan como sobre reaccionando, la señal del Banco Central puede... O sea, el contrafactual no sabemos. A lo mejor el tipo de cambio hoy día podría haber llegado a 825, 830 y estamos escandalizados que cerró sobre 800. A lo mejor influyó, pero no pudo lograr parar por hoy. Vamos a ver mañana o los días que vengan. ¿Y qué otras herramientas les va quedando ahí el Banco Central? O sea, les queda un conjunto grande de herramientas, pero en mí, o sea, el Banco Central tiene atribuciones amplísimas, en verdad, para controlar la economía, literalmente, en el sentido de controlar todo lo que es el mecanismo de pago, todas las formas de pago y de ejecución de transacciones, tanto internas como externas, los pagos internos y externos, como dice elegantemente la ley orgánica del Banco Central. Entonces, en materia de cambiaria, o sea, hemos tenido en el pasado controles cambiarios, que significa que el Banco Central es el único agente que compra y vende moneda extranjera a través de corresponsales y a través de ciertos, pero fija el precio, básicamente. Esa es una alternativa, pero una alternativa muy extrema, la verdad, sería, no corresponde, no estaría a la altura de la gravedad de la situación, porque esto es una depreciación fuerte en unos pocos días, pero los fundamentales económicos, y yo diría institucionales de nuestro país, están sólidos, pese a lo complicado de lo que estamos viviendo. Cristian, en este escenario, para que le explique un poco la gente a la casa, no todos manejan al dedillo la nomenclatura económica, aquí se está hablando de un concepto que hace bastante tiempo nos hablamos en nuestro país, que es recesión. El ministro habló de que no es descartar una recesión técnica. Explique un poco en la casa qué es la distinción entre una recesión técnica y, derechamente, que nuestro país caiga en recesión, cuándo podría ocurrir, qué significa este concepto. Mira, recesión se entiende en economía en general, ya sea o una caída abrupta de la tasa de crecimiento, aunque no necesariamente llegue a ser negativa, abrupta me refiero a un periodo muy corto, un mes o dos meses, es una recesión. Y algunos dicen, no, tiene que además ser una, no solo caída de la tasa de crecimiento, sino que la tasa de crecimiento sea negativa, es decir, que el tamaño total de la economía se contraiga. Hay distintas versiones. Pero sí que la economía. Claro. Y se le agrega el adjetivo recesión técnica, cuando esa recesión obedece a un evento no anticipado, externo o interno, pero que no tiene que ver con la economía en cuestión, sino que es algo, por ejemplo, como... Lo que está sucediendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora, claro. Eso es una recesión técnica. En que los fundamentos de la economía están sanos y robustos como para que tuviera una tasa de crecimiento en torno al 2,5 o 3%, pero producto de las turbulencias y perturbación y disrupción de la actividad económica vamos a tener este mes y el próximo mes. ¿La duración en el tiempo? Porque hay una recesión de los parámetros de Estados Unidos que existe un trimestre, dos trimestres... En general se considera que las recesiones técnicas son de corta duración, uno o dos meses o hasta tres, y luego de lo cual la economía rápidamente también, luego cuando se normaliza el shock, el evento adverso puntual, la economía recupera la tendencia de la tasa de crecimiento que tenía antes. Ahora, subrayo la tendencia, porque la tendencia es la tasa de crecimiento de la economía, pero es una economía más pobre. O sea, nuestro país, lo que hemos perdido estas cuatro semanas, no solo en términos de infraestructura, sino que en términos de menor capacidad de generación de ingresos de los hogares, de las exportaciones, de las empresas, en fin, de los trabajadores, eso no vuelve, eso se perdió. O sea, podemos recuperar la tasa de crecimiento, pero en una trayectoria más baja. Y eso nos empobrece para siempre. O sea, es un panorama duro, por lo menos lo que tiene para la economía. O sea, hay que tomar conciencia de que... Mientras esto más se extienda, se habla mucho del llamado al diálogo, de que nos entiendamos a conversar, eso, al final eso también se traduce en efecto de la economía. Sí. O sea, aquí hay un movimiento que al final... Ahora, hay que mirar las cosas con perspectiva, yo diría realismo, y no... Algunos dicen que yo soy demasiado optimista. Yo diría realismo, porque los movimientos sociales, tanto en Chile como en otras partes, muestran que, siempre y cuando no terminen revoluciones catastróficas, al estilo venezolano o cubano, qué sé yo, pero los movimientos sociales, cuando hay una actualización de las necesidades, demandas, valores y preferencias de la sociedad con el sistema político, económico, institucional, que ahora están desfasadas, claramente, por eso ocurrió el desborde, hay más bases para una estabilidad político, social, institucional y económica de largo plazo. Pero estamos en el proceso un poco... Porque es un sacrificio para esa estabilidad posterior más permanente. Yo tengo fe de que de esto van a salir cosas buenas, están saliendo cosas buenas que hemos visto en cuatro meses, en cuatro semanas, se han hecho cosas que no se habían hecho en 20 años. Depende de cuánto vaya a durar esto, lo digo pensando en lo que ocurrió en Hong Kong, que ahí ya se está acumulando durante varios meses esa movilización. ¿Cuánto dure y qué forma tome? ¿Los procesos sociales son difíciles de anticipar? ¿Un evento emblemático con martirización de alguien puede generar una explosión 2.0, digamos? La cuestión, derechamente, cuando tú nos comentabas antes el efecto del DORA es que mucha gente está sacando plata del país, muchos inversionistas están saliendo de Chile, ¿cuánto demora, derechamente, a que vuelvan? A que a ese proceso, a que a esa confianza... Sé que no hay uno, dos meses, tres meses, pero es un proceso lento, es un proceso que requiere de tiempo, ¿o Chile ha sido una economía vista desde el exterior para el inversionista lo suficientemente robusta como para que esa confianza vuelva en no mucho tiempo? Mira, las confianzas vuelven bastante rápido, especialmente, yo creo, en el caso de Chile. O sea, si se normaliza en las próximas semanas o meses la vida económica, yo estoy seguro que va a haber una normalización de la actividad económica, de la inversión y de lo... Sí, porque, como digo, las bases económicas y las bases institucionales, a pesar de que estamos en proceso de cambio constitucional, pero en Chile prevalece el Estado de Derecho, somos un país orgulloso de nuestra democracia, esas son cosas muy valiosas para los inversionistas en todo el mundo. Sí, y en ese mismo sentido, ¿qué efecto tiene esto que hoy confirmó el Ministro Briones, que él pidió expresamente, hizo esta petición, para que la ENAP no traspasara las alzas a los combustibles? Van cuatro semanas, ¿no? Sí, cuatro semanas. En las cuales no ha subido ni ha bajado, donde no hemos visto variación en el precio de los combustibles. No, no. Y estaba la duda y hoy finalmente el Ministro confirmó que había sido una decisión. Lo que está diciendo es que en el fondo el Estado va a hacer lo que sea necesario para rellenar la diferencia entre el precio expresado en pesos del combustible, que por la devaluación de nuestra moneda debiera subir por el mecanismo de estabilización del precio del petróleo, que igual transmite gradualmente los aumentos en el tipo de cambio a los precios a consumidores. Entonces, en el fondo está diciendo que se va a hacer algo para evitar el costo adicional que involucraría de agravar la situación de los hogares de subir el precio de los combustibles. Pero eso a la larga, Cristian, a ver, llevamos cuatro semanas, cuatro semanas que el fisco al final ha tenido que estar absorbiendo esa alza, una alza que ha sido de acuerdo al mecanismo del MEPCO de 5,9 pesos. O sea, si sumamos cuatro semanas, perfectamente 24 pesos de alza. Y por venir otros cuantos más en la semana siguiente, porque es un mecanismo lento. ¿Existe la caja quizás para seguir absorbiendo? ¿Tú crees que ya a partir de la próxima semana o la subsiguiente ya como que el gobierno dice, ¿sabes qué? Y al final hasta aquí no más llego yo. A ver, los gobiernos tienen una capacidad y especialmente el gobierno chileno de incurrir en déficit fiscal, de emitir deuda que tiene, pese a las turbulencias, tiene todavía y yo creo que va a seguir teniendo. Hay línea de crédito. Sí, una alta valoración en los mercados. Es decir, que se puede endeudar nuestro gobierno a una tasa de interés relativamente baja. Un poco más alta ahora que cuatro semanas atrás. Ya. Pero todavía hay línea de crédito y alta. Sí, sí. Cristian Echeverría, muchas gracias por esta conversación con Carlos 24 Horas. Un tema tan sensible hoy día como la economía cuando la gente necesita de muchas respuestas en un momento difícil para nuestro país. Te agradecemos tu presencia aquí en TV. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.